Hola amigos a todos, estamos aquí desde casa haciendo estas grabaciones y uniendo gracias a la tecnología y al buen hacer de Luis podemos llevarles a ustedes este tema hermosísimo de Silvio Rodríguez que nos acompaña hace tiempo y que ahora viene de una manera renovada para que ustedes desde casa disfruten, no salgan, protéjanse, cuídense, cuiden a su familia cuidémonos todos para poder salir de este problema mundial que nos afecta a todos lo antes posible con muchísimo amor, va esta suma de pocos amor que Silvio nos regala en este tema protéjanse, no salgan, quédense en casa no salgan, quédense, cuídense, 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 cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un poco de amor sobrevivo Sobrevivo pecado, castigo Con un poco de amor yo me salvo Solo un poco de amor y soy algo Con un poco de amor tanto me enriquecí Que gastaba y siempre quedaba Mi poco de amor Con un poco de amor Me levanto a mi diario de sed y de espanto Con un poco de amor Con un poco de amor Con un poco de amor tanto me enriquecí Que gastaba y siempre quedaba Con un poco de amor Con un poco de amor Fue tejida mi piel Y el cincel de mis huesos Con un poco de amor Con un poco de amor Soy yo mismo, soy tú, soy aquel Con un poco de amor Deberé continuar A pesar que ya subo mil pocos de amor Con un poco de amor Trabajando por un poco más Con un poco de amor Con un poco de amor Castigo Castigo Solo por amor Con un poco de amor Con un poco de amor Yo me salvo Solo por amor Solo por amor Solo un poco de amor Y soy algo Con un poco de amor Con un poco de amor Tanto me enriquecí Que gastaba Y siempre quedaba Que gastaba Y siempre quedaba, te gastaba Y siempre quedaba un poco de amor Con un poco de amor yo te sana Con un poco de amor solo un poco de Amor